¿Cuántas veces KIA? ¿Cuántas veces te dije que trajeras la TELORED? ¿Me hiciste caso? ¡Qué bueno! Más vale tarde que nunca y llega con todo. Una SUV de tres filas de asiento, pero lo mejor con un V6 3.8 litros y tracción integral. Quédense a este video de esta gigantona hecha en Georgia. Pues miren, muy bien Monstrillos, ya estamos a bordo. Como pueden ver, de la nueva en México, porque aquí un rato, en otros lados, KIA. TELORIDE. Eso. TELORIDE, es que muchos dicen TELORIDE. 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 El TELORIDE, le dicen. El TELORIDE. El TELORIDE. El TELORIDE. El TELORIDE también se llama. TELORIDE. O sea, y está como, bueno, ahora aquí, Sopita de Lima. ¿Qué onda? Mi compañera de Nautos y Más. Sopita, estamos esperando esa camioneta hace mucho. Hasta ahorita me hizo caso, KIA, carajo. En mis últimos videos de los salones decían, llévela a México, llévela a México. La trajeron a México. Finalmente. Y aparte la trajeron, ya sabes, una sola versión con aguacate. Sí, ya pónganle todo de una vez. Vámonos. Y aparte lo que me gusta es que aquí el Dow Sizing del motor, dijeron, ni madres. Tenemos que seguir siendo V6 y un V6 grande. 3.8 litros. Y es una propuesta de tres filas de asiento. Sí, o sea, se convierte en el HB más grande la marca ahora. Sí. Y la verdad es que, bueno, en temas de espacio ahorita Rubén viene bastante. Rubén viene dormido. Bastante cómodo. Saluda Rubén. Hola. Ya dormió. Ya lo es verdad. Con su cortinita de Obama. Exacto. Asientos tipo capitán en la segunda fila. Ajá. Un asiento de corrido en la parte trasera. Y aún así traemos, bueno, yo traigo mi maleta en la parte de atrás. Tú no traes maleta hoy. Yo no. Yo nada más me voy a botar los calzones y la meto. Siempre. Oye, pero, a ver, la gente dice que ya la ve un poco vieja o antigua. Lo que pasa es que yo creo que no han entendido un poco el diseño de la camioneta. Esta camioneta, desde que yo la vi, o sea, es una camioneta de diseño tosco. Sí. Angular. Cuadrada. Ruda, como se debe ver, ¿no? Si quieres siluetas, pues vete al Hong Kong aquí. Al que sea caliente ahorita al lado derecho. Si quieres curvas, vaya al Hong Kong. Aquí no, aquí es tosca y creo que va muy bien con lo que proyecta con la mecánica. Porque, ahora les voy a dejar ahorita que vienen coches atrás, pero quiero que sientan, por más que turbo le metas y por más que le hibrides, todo, no hay sustituto para el desplazamiento. Caja de ocho cambios. Extraño paletas de cambio porque cuando tienes más de seis velocidades, te gustan jugueteando, pero no se puede todo en esta vida. El all-wheel drive se siente la diferencia porque muchas de este segmento, su principal competidor, la Tramont, empieza con una versión de tracción delantera. Descafeinada. Sí, ya después vienen las otras versiones que son más caras, como la Price Edition. Y esta no, esta te dice, si la vas a comprar, la vas a comprar con todo. La plataforma impecable, se siente muy bien la calidad de marcha. Se hace en Estados Unidos, ¿no? En Georgia. Georgia. Tierra de Bulldogs. Para que no diga también, ¿dónde está esta? Ya se hace todo cuestionado. Seguro es China. Seguro es China. ¿Cuánto te dieron los chinos? Vamos a ver, güey. Como dijera Bruce Springsteen, Born in the USA. Se chinga, está. Y se siente. Este, la plataforma impecable, como te dije, de formación inteligente, tú chocas y te cae el motor, para que no te lo pongas de aretes, ¿no? Sí, buena aceleración, estabilidad. Hemos tenido un poco de tráfico ahorita en la ruta, pero ahorita ya... Por eso prendí la cámara, porque somos libres. Sí, ya somos libres y bien, ¿no? Totalmente. Tiene todo el sistema ADAS, que se lo apagué, porque es bastante intuitivo. Sí me corrige mucho, pero... Pero, ¿sabes qué? No es como... No es invasivo. O sea, te corrige, creo que lo que te tiene que corregir. Y no es invasivo como otros que sientes que te están gritando en el oído, así todo tipo de... ¡Prename! ¿Ya sabes? Como decían los chinos de te, 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 focos rojos. Exacto. Es que no me dejó nadie, o sea, sopa. A mí me quiso corregir mamá y amadrazo, si no pudo. Y ni así, mira, que te van a andar corrigiendo. Ahorita vamos a hablar del equipamiento interior que está vasto. Veremos con la colita ventilada, porque estamos a 40 grados en Tijuana, y vengo fresco. Acá va de madera por acá, sistema de sonido Harman Kardon, muy bien. Eso. También, este, lo que está la tendencia ahorita de la pantalla panorámica, le dicen. Sí, cuadro de instrumentos digital, digamos, unido como con la pantalla central que parece uno solo. Correcto. De acuerdo. Pero algo que me gusta y que conserva Kian es que tú puedes tener la simulación de unos instrumentos análogos, porque creo que es lo más, eso es insustituible. Y aparte, con los tipos de manejo, mira cómo cambian. Snow, pero estamos en Tijuana, solo que vayamos a la Michoacana. Eco, no lo usen nunca. Comfort, obviamente. Pues la caja es más suave, cambia arribita de las 2000, no vas forzado, vas como a gusto. Smart, no sé qué sea, porque yo no soy smart, entonces no sé qué sea. Qué bueno que piense por mí. Yo creo que se adapta. Que piense por mí. Yo creo que se adapta a tu modo de manejo. Sí, el modo de Sport. Cambia, el velocímetro, se pone planteado, la caja se ajusta, te aguantan los cambios casi a las 6500 vueltas. Y aparte, pues yo me siento Sport, un coche que era el modo de Sport, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? Mira, mira cómo ruge. Mira, Sopa, ahorita que hablaba de lo del torque, que te da un motor grande, porque muchos dirán, es que, ¿por qué no trae caja de diesto? Es simplemente cómo tienes ajustado el paso final del coche. Para que me entiendan en castellano. Lo pongo en modo manual, le pongo octava, voy a 100, 105, ahí está, a 1500 vueltas. Casi, casi en ralentí. Ahí es cuando entra el modo ahorro. Si encuentras el equilibrio de ir, ponte a 110, 120, a menos de 2000 revoluciones, pues receta ganadora, ¿no? Motor no se fatiga, te va a durar 3000 años el motor y no vas a gastar gasolina, para que no andes de chillón. ¿Cómo ves los materiales y los asientos, te sientes acogida en ese asiento? ¿Sabes qué? Se sienten materiales de un vehículo premium. Oye, ¿y por qué la haces así? ¿Viste? Hasta el momento que le dije material, hizo así. Y yo. Es que tengo que ponerme en modo patrona. En modo empoderada. En modo empoderada, modo patrona. Sí, creo que la calidad de los materiales se siente de un vehículo premium. Digo, obviamente es algo que esperas. Estamos hablando de un coche de un millón de pesos. Más. Pero más. Bueno, un millón 189 mil 900 pesos, exactamente. Pero en esa parte me parece que lo hacen bastante bien. Y fíjate, yo sé que a muchos no les encanta este tipo de tonalidades y contrastes, pero a mí me gusta el color que trae. Oye, ¿y cómo ves este acabado? Madera. Que es muy atrevido porque hoy en día la madera ya, o sea, es imitación. Van a empezar los haters. Gracias a ese coche. Hay tres árboles menos en el trópico. No, güey. Es imitación madera. Aluminio cepillado. Tenemos piel en la parte de acá del centro. Sí. Haciendos ventilados y calefactables. Palanca así tipo medio costo. Tipo el acabado tipo piano que ese se agradece que esté acá abajo y no acá. Porque luego de repente como que te refleja. Y deja eso, deja eso. Si de esto fuera acabado piano black, nunca en la vida va a estar limpio. Ah, sí. Va a tener pedazos de tanto limpiardo, ya se te rayó. Se raya, sí. Entonces yo creo que, o sea, el piano es para el piano, ¿no? Ahora sí vamos a hablarle a Rubén. Rubén. ¿Cuándo sale a la venta? Ya está a la venta desde el pasado mes de abril. Abril 2024. Ya está la camioneta. Pues vean un poco, ahorita se las voy a detallar por fuera. Por dentro. Sopita es la encargada de la música. Pero muy buena propuesta. Me hicieron caso, carajo. ¿Qué les costaba? Chinga. Monstrilios, llegó la hora que todos, bueno, no todos, muchos esperan. De sentir los 291 carayos. Y porque cada vez hay menos V6 en este mundo. Hay motores de un litro. Sopa, tú te tomas un litro de caguama en 15 minutos. Y pues no digas. Ya nos exhibiste. Ya. Entonces vamos a hacer un poquito de manejo franquimostroso. Para que vean cómo se maneja esta camioneta. La pongo en modo manual. No tengo paletas de cambio al volante. Pero tengo una palanca con modo semi-manual. Y acelera progresivamente. Es lo delicioso de un motor aspirado. Que no esté el turbo y listas que infle. Que a las 2000 ya entró. Y ya, y me emociono. Pero aquí te emocionas desde las 1000 revoluciones de las 800. Y vean cómo presionamos al pobre señor del Toyota. Pero que vean. Y esta curva, por ejemplo. Sin frenar. Chequen el all-wheel drive. Miren, miren. En rieles. A ver, anímense. Hacer en una camioneta de tres filas de asiento este manejo. Creo que no sería lo adecuado. Pero yo lo doy todo por mi público. Otro señor de un sedán. Quítese. Bajo un cambio. No me ve. Entonces, de hecho, las luces que están viendo. ¿Está frenando? ¡Claro, güey! ¿Qué está haciendo? ¡Ay, güey! ¿Viste quién era? Era Frank Zappa. Era Jesus. Sí. Seis mil quinientas. Te permite bajar. Cambio. Ahí está. Ojo. Y son camionetas nuevecitas. Esta camioneta con tres, cuatro mil kilómetros. Ya asentó metales. Ya aflojó. Trabaja más holgada y jala mejor. Es una camioneta que me está dando fácilmente. 170, 180 kilómetros por hora sin despeinarse. Y con un motor que tiene mil cuatrocientos kilómetros. Apenas está floja. Nuevecita. Es como con la chica que estoy saliendo. ¿La de los instacos? Ajá. Apenas está flojando. ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Y la atracción 4X. ¿Qué tal? Bien. Sopán. No, como más que bien. Otra camioneta. Esta velocidad ya estaría yo allá. Allá. Allá, nadando. Exactamente. Miren este vado. Ven este vado, ¿eh? ¿Qué hubo? La falla es el Andrés. ¡Se la pela! A la Telluride. ¿Viste? Sopita, vengo prendido. Nada más. Con la Telluride, B6, carretera con curvas. Ponme, ponme algo que me hierva la sangre. Ahí va, ¿eh? Va. Tengo muchas novia, muchas novia. Ahorita tengo una, mañana otra, ey. Pero no hay... A ver, vamos a hablar un poco del diseño exterior. Esto es muy controversial. A mí me gusta, porque aunque se ve como a corto, corto el faro, es una propuesta de diseño. Como les dije, va acorde de toda la rudeza de una camioneta tosca. Obviamente, a diferente tamaño, pero la nariz de tigre sigue ahí. Si no es nariz de tigre, no es Kia. El nuevo logo, me gusta la combinación del color. Que no es cromo, es color aluminio, pero se integra perfectamente. Por ejemplo, este es azul, se ve muy bien, pero con la gris se ve preciosa. Me gustan los rines bitono, llantas suficientemente chonchas. Son rim 20, aunque nos gustaría unas Toyo Tires. Y como les dije, al igual que la parrilla, todo, todas las molduras que rodean los cristales, o arribita, o más bien, abajito de la puerta, son del mismo tono, todo aquí. Cambiaron el cromo por el aluminio, aplauso, esquía, de pie. Para tener congruencia con los faros, las calaveras tienen el mismo diseño. Una doble línea de LED, a lo mismo que la parrilla, igual aluminio. Y lo que hoy en día, todo mundo, todo mundo engaña, aquí no. Hablamos del escape real, que maneja Kia, donde ruge un V6 de 3.8 litros. La tracción 4X, ya la probamos, ya la vieron ustedes. Que sí funciona en situaciones atrevidas y poco precavidas, como lo hice yo. Y si hablamos despacio, la Telluride vino, obviamente, a competir con las SUV de 3 filas. La de adelante, soberbia, impecable, hasta suquecamacocos tiene. Pero los de atrás no se quejan, porque los de atrás van incluso más cómodos que los de adelante, asientos tipo capitán. Esto por un viaje largo, yo prefiero ir aquí. Y la tercera fila, pues como en todas las SUVs, no te voy a decir que vas holgado, vas un poco comprometido, pero es la fila de los escuincles, ¿no? Tenemos esto, que para que no se te haga el molesto bronceado de taxista, que yo tengo aquí de camionero, que esto me da como credibilidad, lo que les dije del asiento trasero de capitán. Vas con tu cortina, que maneje otro, y eres el rey en los viajes. Amigos, vamos a ver la diferencia de algo que me da gusto, que en conserven un desplazamiento suficiente para mover una camioneta all-wheel drive. Hablamos del motor V6 3.8 litros con 291 caballos. Porque sí, podrá haber camionetas turbo, pero siempre un desplazamiento grande se agradece. Pues amigos, vamos a ver por dentro, pues equipamiento acorde a una SUV de más de un millón de pesos, poquito más, y materiales. Como lo hablamos hace rato, no es madera real, pero se asemeja mucho, lo lograron bien. Aluminio cepillado, pequeñas partes con piano black, cargador de inducción, compartimientos secretos laterales, eso me encanta. El estuche de los lentes no lo encontraba. Revisé la camioneta, se era bajo el asiento y estaban en el compartimiento secreto. Calefacción de volante, calefacción de asientos y ventilación. Eso me encanta porque, o sea, la calefacción, pues ya después a los dos minutos la apagas harto, pero la ventilación de asientos es clave. Clúster panorámico, piel real, combinación de dos colores. Los asientos se sienten con una sujeción, digamos, de mediano nivel. No creo que estas camionetas en 5, 6, 7 años se cuartee la piel por el uso. Se siente aguantadora. No tiene techo panorámico, tiene un quemacocos, que nada más lo pueden disfrutar las dos plazas de adelante y la segunda y tercera fila se fregaron. El volante, como les dije, me gustaría un poco más de lujo en el volante. Sí tiene suficientes aditamentos, pero siento que le falta un poquito de diseño, podría estar mejor. Me gusta climatizador por zona y atrás también tiene su propio climatizador. Qué molesto es que el de atrás esté, oye, dale más duro, tengo calor, oye, güey, estoy sudando. Atrás, tú controlas tu propio destino y clima. Cargador de inducción, como les dije, cargador tipo C y la única conectividad para que tomes el mando del Apple CarPlay está en el USB normal. Y una vez vamos a aprovechar, va a ser la prueba de audio aquí desde Baja California Norte y vamos a usar la lista... ¿Qué es eso? ...de Spotify de Frankie Monstro. ¿Y saben cuál? Creo que nunca se los he dicho. Es la única autorizada por el señor Chuck Berry antes que se fuera a visitar a Johnny B. Goode al cielo. Go, Johnny, go, go. Sonido Harman Kardon. Uy, qué rola, qué rola difícil, porque tiene unos bajos muy cañones. Spirit in the Sky, esta versión de Doctoral de Medics, que me acuerda cuando ganamos el campeonato de fútbol americano juvenil de los jaguares de Cuernavaca a los osos del crónico americano con Touch Sound de su charro. El sonido a niveles medios suena excelente. Ya le di todo el volumen y al final distorsiona un poco. Puede ser mi ecualización desde el Spotify, que lo tengo muy alto, pero también puede ser que no. Entonces, digamos que el sonido Harman Kardon es garantía, nada, no le subas tanto. Esta fue la prueba de la Kia Till Ride que llegó un poquito tarde, pero llegó. Y creo que es la última, la última pieza del ajedrez del portafolio de Kia. Se va a vender indudablemente y más después de esta prueba manejada por mí. Adiós. Ay, que toda la madre mía, nunca me he desistido contrario. ¿Quieres probar las nueve bolsas de aire? No. Ya vi. Aquí estoy. Esta es tu. Esta es perfecta.